¿Algún cargo nacional, senador, diputado? Es probable, vamos a ver en estos últimos días que depara la conversación con los compañeros, con los que son parte del Frente, con el modelo San Juan particularmente, y muy especialmente por encima de todo esto, la conversación franca que he tenido siempre con todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí, ni si ni no, nadie quiere hablar.